La actriz y cantante mexicana Thalía presume cinturita en Instagram. De acuerdo a reporte en distintos portales de noticias, la cinturita más pequeña en el mundo del espectáculo mexicano podría seguir siendo la de ella. Thalía dejó con la boca abierta a sus seguidores al demostrar que puede tener la cintura aún más pequeña, con lo que volvió la duda sobre si se quitó las costillas. La intérprete de No Me Acuerdo compartió un video donde sus bailarines le colocan una pequeña faja, que sin problemas se amoldó a su cuerpo y le dibujó una cintura de avispa. La cinturita más famosa e icónica, Thalía sigues con tu misma cinturita que me enamoró desde siempre, diosa, fueron algunos de los comentarios que recibió su video en el que escribió el mensaje, que perra mi amiga. A la intérprete de Amor a la mexicana le gusta causar controversia con el tema de su cintura. En sus historias de Instagram compartió algunas fotografías comparando cómo lucía en los 90 y en la actualidad. Lo que es cierto es que Thalía llama mucho la atención porque a sus 47 años de edad, y luego de haber tenido ya dos hijos, mantiene un cuerpo escultural, en esta nota. Gracias por ver el video.